En principio, como nosotros lo hicimos saber mediante una nota periodística de la Secretaría de Comunicaciones, ese encuentro se programó para las 5 de la tarde de este jueves. El compañero Temito Clementaz, en su calidad del presidente del PLD, se le notificó la intención del ciudadano presidente de la República, Luis Sabina, de tener un encuentro con la dirección del partido. Y entonces, él hizo la consulta correspondiente y se programó esa reunión para hoy, a partir de las 5 de la tarde. Esa reunión parece ser que va a una comitiva del gobierno, encabezada por el presidente de la República, como se ve en las imágenes de los encuentros que hizo en la mañana con otras instancias partidarias. Entonces, esa comitiva va a ir también al PLD, y una comitiva del Comité Político del PLD lo recibirá. Encabezada, naturalmente, por el presidente del partido, el compañero Temito Clementaz, en donde estará presente el expresidente de la República, el compañero Danilo Medina, que es miembro del Comité Político. Sí, estuvo pautado desde un principio. Desde un principio, ayer mismo, cuando se confirmó de ese encuentro, yo tenía eso, pero que por discreción, eso no se había dado a conocer. Realmente, cuando hay ese tipo de funcionarios, de personas con esa categoría, las cosas se manejan así. Por esa razón, yo me incliné a llamar al compañero presidente del partido y nos autorizó a decirle a los medios que el compañero Danilo Medina va a estar presente.